Lo veremos, ya le pega el segundo palo, Chao, para abajo, y entró uno, entró gol, gol, de Acasuzo, Chao, de tiro libre, sí, Acasuzo a uno, estudiante cero, chao. Arrancaba el partido, parecía sin público, ¿no? Y sí, fíjate, ahora va a salir, tac, primer gol del partido, para Acasuzo, Chao, marcaba el tanto para el equipo, que mero, Chiche no llegaba. Acasuzo y Barraca Central a los 20 en el segundo tiempo, la va a recibir Rodrigo Chao, y va a marcar el gol para Azuzo, Acasuzo venció como local a Barraca Central, sigue invicto en el torneo, ¿eh? El pincha de caseros ante Acasuzo, Chao, atención que le va a quedar otra vez a Rodrigo, que se esfuerza y convierte una muy buena victoria entonces de Acasuzo, jugando como visitante. Arriba Martini, Montagnoli, para despejar. Fonsalida. Bataccini, el pelotazo del capitán, el que pone el cuerpo es Daniel Jiménez, viene el tanque, abajo, Chao. Con Martini, Montagnoli, le entrega mal y sale Chao ahora, sobre la izquierda se viene Acasuzo. La cancha no pasa demasiado, ¿eh? La salida de Chao, elige la izquierda, Acasuzo para atacar. No hubo falta de Bataccini, termina despejando, Martínez Montagnoli, Chao, gira y ya pone en campo de defensores. Antes Alonso, ahora Musson, la salida con Chao, por la izquierda avanza el equipo de Nardosa, o por lo menos eso intenta Chao, el pelotazo largo. Chao, por la izquierda. Volvieron los suplentes de defensores al banco. Defensores va por la punta en soledad del campeonato. Luis González, engancha Lucho González. Intenta un caño, no le sale. Mete Chao, lo deja en el camino a Bataccini. Le quiso cometer falta, no le salió. Sigue Chao, son tres contra tres. El centro al área. Son dos formas de decir lo mismo. No, no, no. Santi Bañez. El G8, dale. ¿Usted me entiende, Zaponi, o no me entiende? Sí, claro. Encuentra Santi Bañez. Quería jugar con Coria, la va a buscar Montenegro. Pelea Arce. No hubo mano de Chao en la salida. No, para mí no, ¿eh? Bueno. Entonces bien por el árbitro. Sale Chao. Romero, Chao. Chao que enganche y juega. Lo encuentra Beleri sobre la izquierda. Santi Bañez tiene tendencia de dejar el lateral y tirarse hacia el medio en tres cuartos. Entonces... ...se retiró. El número 10, Santi Bañez. La busca Montenegro. Llega Coria. Justo. El cierre de Chao para mandar la pelota afuera. Pasó Lucho González, se mete en el área. Y a Coria que no le puede pegar de lleno. Está el remate de Serrano. Pega finalmente en Chao. Y ahora... No fue necesario para ampliar el marcador. Y jugó con la impotencia de defensores. El centro de Chao. Se pasaron todos. Arranca la contra. Pica Coria. Del otro lado solo Lucho González. Quería jugar con Lucho González. ...de la ascenso en la platea también, ¿eh? ¿Ah, sí? No, mire. Sí, por ejemplo, Jorge Pistola Vázquez, el ex ayudante de campo. De Chiche Sosa. Que estuvo a punto de entrar en la coordinación del fútbol de Chacarín. Frente a la pantalla de Taisa Sports. Cabro Zorando, Pérez Todos. Las demás escriben a través del Twitter, ¿viste? Y buscando Romero. Mazuli. Goi Merak. Uy, qué complicaciones que tiene Chao. Qué complicaciones que tiene con Yasoni al fondo de Acasuso. Y después, si no, falta es mano. Y claro, era malo. Se apoyó Mazuli sobre la pelota. Romero la bajó muy bien para Hansel. Sigue levantando la mano. Y Bustos, el centro de Bustos para Cipriani. Marca Chao, saca Chao. Para mi Bustos se apoya Cipriani en Chao. Mazuli. Chao desacomodado, quiere jugar, lo hace bien para Ábalos. Ya le pega el laucha. Si bien está recostado sobre el sector derecho, el que ocupaba Goi Merak, ahora juega con tres centrales, estudiantes. Lillo, pelota por abajo. Aquí la tiene Britos. La pierde después. Y va a salir Acasuso por izquierda con Chao. Chao jugando. Juárez, 1'86. Ahora te cuento Mazuli. Cobelli la bajó. Buena pelota de Sever para que venga. Chao, me gusta. Esta va Gómez. Chao y el centro que queda en las manos de Migliardi. Pero buen movimiento. Le da Acasuso. Se viene Sever. Sever que engancha. El centro. No, la buscaba Gómez. Chao. Cobelli. Go. A ver cómo la maneja el 10. Pasa Costa, pasa Costa. Espera la pausa. Sanguinetti. Y una de más, ¿no? Exactamente. Tanto la tuvo que su compañera no supo qué hacer. Fue buena. Que es el sobrino de Neri Alberto. Mete Sotomayor. Gana bien Chao. De punta y para adelante la saca. ¿Alea no? Prefiere parar y tocar. Vicente. Varale. No salió de la pared. Responde Chao. De punta para adelante la saca. Ceballos. La suelta Ceballos. Corta Chao. Ven Bresan por la derecha. Levanta Bresan. Bacándolo a Avila. Corta bien Chao de cabeza. Iniguez. Y la muchachada de pulsa. Para que usted tenga la mejor imagen. Iniguez. Canario. Chao. Pasó Chao. Iniguez. Se queja. Pero Carreras. Dice que esto tiene que seguir. Chao. La levanta Chao. Sever. Chao. Toca de primera Casuso. Pumperda. Linda combinación. Chao y el centro. Hermasur que cabecea. La termina sacando Canaveció. Y ahora arranca la contra. Ávila que no la puede dominar. Chao. Sever. Centro de Ciño. La bajó Juárez. Termina sacando Tuquer. Chao. Gana Chao. Otro centro al área. Viene a buscar Pumperda. El cabezazo. Matos. Andrisi. Asil. Avanza Sarmiento. Cerca del área de Casuso. Andrisi la quiere levantar. La que espera Chao. Cuando el árbitro indica el final. El centro de Chao. El desvío. Flores. Lo tuvo Masuli. Y Flores. Claramente en el podio del partido. Manda esa pelota. La pisaba Orsi. Traba Cobelli. Se la lleva Chao. Aquí la tiene Chao. Nadie que se abre por derecha. Primero la pelota pasa por... ... ...todavía le da matemáticamente como para pelearle a Santelmo. Porque divide distinto. Santelmo y 141. Morón 143. Todavía esto... ...de Pastor también se mete en todos lados. Chao. Chao al área. Cobelli la peina. Romero. López. Al piso Cobelli. Volvía Pompido. La pellizcó. Ya le queda Chao. La mete para Gómez. Gómez tiene que girar. La quiere Gómez. No puede dominarla. El despeje. Ya lo toma Chao. Centro al área de peligro. Pompido. Palo. El rebote. Para impactar el centro de Chao. Allí. El 9. Pompido. Palo. No llega Gómez. Le rebota en la rueda. Barale. Vildoso. Chao. Falta de Ceballos. Tiro libre. Ya la tiene Pedreira. Abriendo la cancha por izquierda con Chao. Presionado a Barale. Le pega Chao. Le salió un lindo pase a Romero. A los estudiantes. Aquí. Aunque ahora pierde. Chicago la otra. Chao. Que marcó el gol. Pompido que ya volvió. Chao por izquierda. Con criterio sube. Ríos agazapado. Chao la mete. Al punto penal va. Nadie para conectar. Ni Canario. Ni Pompido. Quien se toma la cabeza. Saque de arco. Con usted, Barreto. Se equivocó, Gergona. Otra vez en el fondo. Casi la roba Montenegro. Atento Chao. Va. Chao. Viene el centro. Y está. Lo tiene Covili. Espectacular Ríos. Impresionante la pelota que sacó Ríos. Y lo que se perdió Covili. Pero lo que acaba de sacar Ríos. Se acerca para tocar el chino. Es Camporrino. La pierde Camporrino. Con la marca de Mazuli. Un punto alto en la Casuso. Covili. Se va terminando la historia. Casi 42 minutos. Gana Casuso. 2 a 1. Chao. Corta y pasa. Sigue Chao. La pide Canario. Llega Gómez. Llega Gómez. Se equivocó. Canario en la entrega. Mazuli. Canario. Romero. Gifo. Y Balago. Cortó finalmente Chao. Ahora juega Ciño. Se manda Chao. Este siempre va. Lateral izquierdo. La tiene Rodrigo Chao. Marca de Cáceres. Llemos la saca. Chao de cabeza. Se manda Ciño por izquierda. Mazuli la baja. Ya la tiene Chao. Engancha Chao. Cómo presiona. Cómo va la pelota. Ahí va Juárez. Gomito la mete. Pasada. Ahí va Gifo. Sacó Chao. Levanta el brazo. Derecho Serrano. Saca Chao de cabeza. Púmpido. Ciño. Gomito quiere. Chao. Y Gomito le tiró el tanque encima. A Chao. Te diría que muy peligroso. Cómo da Ciño. Pasa por izquierda a Chao. Hacia él. Intentaba jugar Ciño. Pero no pudo. Gifo. Serrano. Chao volvió. Y ganó. Chao. Muerde. ¿Qué es? Castaño. El reemplazante de Gifo. Trababa. Chao. Iba Serrano. Ganó Lemus. Chao se acomoda. Otro rechazo con zurda. Está habilitado Canario de primera juega. Púmpido. Canario. En esto no lo encuentra su compañero. Saca Cáceres. Chao con el pecho. Siempre firme Chao. Ciño. Mazuli. Viene Chao. Ciño. Porque no hizo ninguna modificación más. No quiso tocar más nada en su conjunto. Bueno, de hecho ya dejaron de entrar en calor los suplentes de Chicago. Chao. Chao. Falta de Castaño. Está Isaports. Es que Chicago le empató. Y va. Y va nuevamente. A ver. Chao. Chao saca. Está Juárez. Está Mazuli. También Gorgona. La levanta. Chao. Cobelli. El córner para Lemus. Entra el área. Se lo pierde Cáceres. Por el segundo palo. Justo cerro Chao. A tiempo. Está ahí Chicago. Está cerca. El martes. La promoción. Primera CB Metropolitana. Entre Central Córdoba e Italiano. Martes a las 21. Desde el Gavino Sosa. En vivo también por esta pantalla. Está bien que es peleador. Del medio para arriba. Los últimos tres. Seber, Plante y Gómez. Amarilla para los dos. Para que lo echen a Romero. Chao. Tropezaba. Señor. Se va a ir. ¿Sabe quién se va? No le... No le... No le digas que el diga es que el gordo. No, señor. Ah. En el disenso está el consenso. Pedro, por supuesto. Castaño. 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 Lemos. Serrano. Mal pase para Castaño. Corta Chao. Falta después. Tiro libre. Ahora se mudó de banda. Se fue a la izquierda. Allá Castaño. Castaño por derecha. Enganchó bien Castaño. Castaño. A ver, dásela a gomito. Castaño. Le pisó la pelota. Chao. Falta después. Sola el tres. Sale Suso. Esperando la pelota. García. Trepa. Corre Gómez. Tírelo. Trepa Gómez. Ya soña que se acomoda. Vuelve a tocar a la derecha. Avanzando Cardoso. Pie a pie. Mano a mano. Centro de Cardoso. Mentía. Bien Chao. Cardoso lo saca a pasear otra vez. Vino Cardoso. Pilar de Cardoso. Chao. Cambio de frente que llega. De Pérez. Raúl. Vamos. Atrapa el fútbol de Dalvin. Lo bien que daba tocando la pelota para González. Viene Esteban González. Pelota al pie. Uno por el camino. Pegale. Pelado. Pelado. ¿Hasta dónde? El golosinó. Le picaron los dientes. Aquel pelado que lo hizo debutar Carlitos Bianchi, ¿no? En el año 2000. Ferreira de cabeza. Hay lugares. Creo que vamos a tener algo más. Centro que viene. El 17. Historia terminada no solo por el resultado del partido, de quien iba a ganarlo, sino por el desarrollo. La última temporada, pero antes en talleres. Chao. La jugada, segundo palo Pansardi, Miramonte. Le va a quedar a Pansardi. Ganó Chao. Primero Chao. Se salva Cazuzo. Es un partido bárbaro del de Miramontes. Maneja muy bien Zondaribel. Gana su posición. Desapareció Torres, que era fundamental en los primeros minutos. Miramontes. Saca Chao. Más un. Ramos y no será córner. La despeja Ramos. Chao. Con la cabeza Gómez. Ramos. Tejera. Dan Chao. Pone la espalda a Tejera. Ganó Chao. Ya hace mal de Ñigues. Chao. Buena combinación, Gómez. Pansardi. Ramos. Arca Chao. Por afuera. Dale, Pato. Por afuera pidieron, pero va para Isla Cazares, que está por el medio. Cae el Celeste. Se queda sin invicto. Cuatro victorias, siete empates hasta aquí la producción de Temperley. Quedó libre ya. Uno de los centrales, Valdés. Media vuelta, la pelota en la mitad. Chao. Domina, controla, escapa, pisa, sale entre dos. Siempre Chao, pelota al pie. Dos por el camino. Ferreiro acomodándose. El cambio de frente por abajo. Chao que se anticipa. Ayer después del partido que perdió como local. Sí, señor. El Nene Díaz. La recupera el otro López. La recupera el otro López. Pasó nomás Gabriel. Volvió a perder el balón. Pelotazo para Pompidou. Está jugando al misterio, Saponio. Pero siempre. Cero autoridad ha tenido. Pelota al área, el arquero, largo rebote se la queda. Los gestos barriales para la semana con amigos. Chau. La pide Chao. Se muestra adelante García. Chao que la levanta. Va a buscar Sino. Esto es mal ejecutado. Sale finalmente ahora comunicaciones. Tesoro. Pierde Tesoro. La presión de Chao. Gana Chao. Engancha a Chao. Hay falta. Sí, señor. De Lamas. Y tiro libre. Para el conjunto. ¿Qué dirige Germán Corengia? Se dice que algo puede pasar. García desde el piso. Chao para llegar al ataque. Viene Chao. La pide García. Venía para Isla Cazares. Gana Chao. Lo tiene Isla Cazares. Lo gana Casuso. Isla Cazares. Isla Cazares. También quiere Salomone. Busca Pedreira. El centro. El segundo palo. Y va Nicola por arriba. Le quedó el balón muy alto. Por eso no llegó a impactar bien con su cabeza. Saque de meta para Lomas. El semestre anterior para este Los Andes. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un desgarro. Por lo tanto, seguramente en tres semanas va a estar Aldo Biconte. El ex Rafaela. ¿Sí? Que alguna vez le hizo tres goles a Gimnasia. Qué bien que la pisó Chao y pasó. La manejó muy bien Chao. Pisándola. Mira, qué lindo. A ver ahora Bebacuas. Pasado va para Brian Nieval. Le queda allí. No la tiene Clara. Enganchó Clara. Lo cerró Chao. Clara otra vez. Quiere recuperarse. Mete Chao. Zapatea Clara. Descargó Godoy. Mancinelli. Para Guzmán. Cortó Chao. La toma Massuli. Chao. Por abajo. Se la lleva Guzmán. Ataca Atlanta ahora. Guzmán en la personal. Choca con Chao. Se levanta Guzmán. Vuelve a perderla. Se la queda Chao. Mañana a las 19. Sub-17. El gol de Barrio Nuevo por la Copa Argentina. Ya quedó afuera. Perdió el 14 de este mes frente a Gimnasio Grima de Concepción del Uruguay. Empató en realidad 0 a 0. Luego cayó 4 a 3 por penales. Gran actuación de Catrilo Orsellet. Es cierto. ¿Y es cierto también que a Orsellet ya lo tentaron de esta divisional? Sí. De Campana. ¿Quién es ese loco que no para de gritar? Mirá, aquí permanentemente, en el segundo tiempo al menos, grita Mujo Piso. También Corengia. Ahí pierde efectividad Morón, pero va. Y se viene la contra, ¿eh? Y mirá Vinici. Aceleró y pasó. Chao. La tiene que cambiar Chao para plantear. La pide Pompidio en el punto del penal. Tributo de la gente. El centro que viene al área. ¡Pegó el travesaño y está! La termina sacando con justo la línea. Se salvó Morón. Otra vez. A que mal la pasa el gallito. Gran hiró. Viene Ackerman. Apunta al área. El centro de Ackerman. Mesera que no puede. Ferreira tampoco. Chao que termina despejando. Vaya en Buzzi. El toque de Mariano Martínez. Se equivocó en la entrega. Dura entrada sobre Chao. Falta de Mariano Martínez. Y lo libre para Casuso entonces. Aquí la falta clara sobre Chao. No, no, no.